En el día de ayer la Asociación de Vecinos Fraternidad de la Ciudad Minera celebraba además su tradicional chocolatada solidaria que congregó a cientos de vecinos con un fin benéfico, recaudar fondos para la Asociación Española contra el Cáncer. Una vez más este encuentro vecinal sirvió para estrechar lazos entre los puertos llaneros y demostrar la generosidad de los mismos. Ayer una joven quiso tener la gentileza de donar su propio pelo a la Asociación. Emotivo momento que recogieron nuestras cámaras agradeciendo este gesto la propia presidenta de la Asociación. Lo primero darle las gracias a Alba porque nos va a hacer la donación de su pelo. Nosotros el pelo lo necesitamos para hacer pelucas para aquellas mujeres que lo necesitan. Con lo cual estamos muy agradecidas a Alba Duque que nos va a hacer entrega de su trenza. Muchísimas gracias Alba. Gracias a vosotros. En el acto también estuvieron presentes las autoridades locales que respaldaron estas chocolatadas en las barriadas y a una asociación que hace una labor encomiable. Bueno pues durante más de 20 años la Asociación contra el Cáncer de Puerto Llano viene realizando estas chocolatadas. Comenzamos en Fraternidad una asociación de vecinos y un barrio que se caracteriza por su solidaridad. Hay que ver sólo cómo está el salón. Vamos a pasar una buena tarde. Se trata de colaborar, colaborar por esta buena causa y bueno pues como no podía ser de otra forma el ayuntamiento en todo lo que pueda colaborar con la Asociación contra el Cáncer para que pueda seguir realizando esta tarea que no tiene precio, que no se puede pagar, pues ahí estaremos. Socoratadas de la Asociación Española del Cáncer yo creo que son un ejemplo de participación ciudadana muy activa. Se hacen gracias a los grupos de educación básica de adultos, a la Asociación Española del Cáncer, a las asociaciones de vecinos que reciben la actividad abriendo sus puertas y dejando pues eso todas las instalaciones para que con esta recaudación podamos ayudar todos a donar de fondo a una asociación que hace una labor tan encomiable y que por desgracia pues casi todos en nuestra familia hemos tenido algún caso de cáncer. Esa es una enfermedad cercana, es una enfermedad que tiene cura pero que la investigación al final es muy importante y estas aportaciones van para esa investigación. También hay que destacar el papel de los voluntarios. Ayer una decena de ellos elaboraron un riquísimo chocolate acompañado de unos dulces que endulzaron la tarde y la llenaron de esperanza y generosidad. Voluntarias somos pocas por desgracia pero vamos para los chocolates estamos muy bien, estamos unos días o así verdad y estamos bastante acompañaditas. Entonces para cada chocolate es distinto porque según las personas así se eslabora cinco kilos y medio, seis, acompañado de treinta y tantos litros de leche y su maicena correspondiente, eso es lo que lleva el chocolate. Y mucho cariño. Y así terminó la tarde y de esta forma comienza en las barriadas de Puerto Llano los eventos solidarios a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer. Y nos vamos ahora hasta el Modobar del Campo porque allí se celebró un día grande para la localidad en honor a su santo patrón y también paisano San Juan Bautista de la Concepción.